38.000, o sea, podemos decir que se cumplió la expectativa y la derrama sí rondó los 270.000. Nos comentaba el día de ayer en la oficina de Molina que fue una de las ciudades más concurridas. En la ocupación de Oterera se llegó al 100% con Molina. Mira, no al 100%, lo que pasa es que, como sabemos, en esta época pues también hay una ocupación que ya se tenía con Mundial o sin Mundial. Entonces, sí, efectivamente fue una ocupación alta. Fueron un poco más de 600 habitaciones las que ocuparon los equipos. Entonces, si tomábamos por el número de noches que estuvieron, pues fueron más de 4.000 cuartos noche. Y bueno, pues efectivamente, además de la importancia de la derrama económica que se dio, pues la importancia que nos dio la oportunidad de mostrar en un evento en donde pues se transmite a más de 200 países, nos dio la oportunidad como México y como Querétaro de mostrar que las cosas andan bien. Y efectivamente, sí, el estadio Corregidora ha sido sin lugar a dudas el estadio con más afuerencia de aficionados. ¿Varios sectores resultaron beneficiados? Sí, por supuesto. Mira, derrama el turismo, derrama prácticamente a todas las ramas de la industria. Tú imagínate un restaurante, desde la lechuga que compra, pues está beneficiando al campesino, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces, esa es la bondad, una de tantas bondades que tiene precisamente la rama turística, que la derrama económica que genera, pues va prácticamente a todas las ramas de la industria. Gracias.